8 en punto de la noche, momento de iniciar con la información aquí en FETV Diario. Queremos saludarles a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Garles. Les saluda a Daluz Sanjul en compañía de Augusto Banegas, Augusto, toda la gente que también está con nosotros en las redes sociales. Así es, Daluz, buenas noches, amigos televidentes. Saludos, bienvenidos a este subservicio televisivo de FETV Diario. Y por supuesto también saludar a los que nos escriben a través del Facebook Live, los que nos sintonizan. Saludos en FETV Canal 5 y también a través de nuestro Twitter, arroba FETV Diario 05. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con los titulares del día de hoy? Ejecutivo designa nuevos miembros de la directiva de la ACP. Comisión Europea incluirá a Panamá en la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero. Ministerio de Salud denuncia venta ilegal de medicamentos y cosméticos en el país. En las internacionales, presidente Nicolás Maduro llamó a las naciones árabes a pasar a la acción para defender a Venezuela. Se incrementan las protestas en Haití contra la gestión del gobierno. Esto es FETV Diario. Y damos inicio con las informaciones. Múltiples críticas ha recibido la designación del Ejecutivo para directivos de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. En horas de la noche de este martes, la Secretaría de Comunicación del Estado, por medio de un comunicado, anunció la designación de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, en la que están altos funcionarios del gobierno. Eso ha ocasionado una ola de críticas hacia el presidente Juan Carlos Varela. A los causantes de esta crisis, a ellos, ellos pretenden que ustedes, ciudadanos, les den de premio adicional la posibilidad de controlar el Canal de Panamá plenamente con una composición mayoritaria de ocho directores. ¿Por qué hablo de ocho? Porque le va a tocar tres al próximo presidente. Si estos tres no se ratifican, ya son tres más y serían seis de once. Si a eso le agregamos el presidente de la Junta Directiva, que es un ministro designado por el propio presidente de ADEO, ya dan siete de once. Ya hay control de la Junta Directiva. ¿Es eso justo? ¿Es eso sano? El Consejo de Gabinete aprobó ese martes el proyecto de resolución que acuerda la designación de Isabel de Zaymalo de Alvarado, de Jorge González y de Emanuel González Revilla, como nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Independientemente de los directores de la directiva del Canal de Panamá, lo que no podemos permitir es que se politice el nombramiento del nuevo administrador de la autoridad del Canal de Panamá y en eso sí vamos a estar vigilantes porque nosotros no podemos permitir que el activo, que es el Canal de Panamá, que representa tanto para los panameños, ahora se vaya a politizar para nombrar a alguien que sea nombrado, enviado o manipulado por el Ejecutivo. Para Maribel Gordón del Frente Amplio por la Democracia, en la Junta Directiva del Canal de Panamá no hay una representación de los grupos sindicales y ha desacado que los designados no tienen los méritos. El nombramiento responde a eso, garantizar el negocio de los grupos de poder económico en el Canal de Panamá. No tienen los méritos, los méritos no solamente es un problema de los títulos que se obtienen, es un problema de la visión que se tiene como país y la visión que aquí se tiene como país no es el desarrollo nacional y social. La designación hecha por el Ejecutivo ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil. Laurentino Cortizo del PRD ha dicho que estas designaciones no mandan un buen mensaje. La verdad que me dejó un sabor a vinagrado ver dos miembros del actual gabinete, del actual gabinete designado como miembro de la Junta Directiva. El tema del canal y para eso se aprobó un título, el título 14 de la Constitución, es para minimizar el factor político dentro del canal. Una de las designadas por el Ejecutivo, la Vicepresidenta de la República, Isabel de Saimalo de Alvarado, dijo sentirse honrada con la designación hecha este martes. Yo lo único que tengo que decir a tu otra pregunta es que me siento sumamente honrada por la designación del señor presidente y la aprobación por parte del Consejo de Gabinete, pero eso tiene que ir a la Asamblea Nacional de Diputados y respetuosa como soy de los procesos y de la institucionalidad, realmente no tengo más comentarios que hacer. Los nombramientos de Isabel de Saimalo de Alvarado, de Jorge González y de Manuel González Revilla serán enviados en los próximos días a la Asamblea Nacional para su proceso de ratificación. Ramsés Betancur, FETV Diario. Miembros de la FEDAD que asistieron hoy a presentar los nombres de los aspirantes al cargo de directivos de la ACP, rechazan la designación hecha por el Ejecutivo. Una vez más vemos como los gobiernos de Panamá simplemente desconocen que esa es una institución, el Canal de Panamá es una institución de todos los panameños y no es de los partidos políticos o de los amigos de los partidos políticos. Entonces esas designaciones van en vía contraria a preservar la institucionalidad de nuestro canal. Estas cuatro personas que se han propuesto con independencia de que yo estoy incluido son un ejemplo para que el pueblo panameño sepa que hay que ponerle un alto al amiguismo y a la componenda política que ha caracterizado las designaciones de los miembros de la Junta Directiva hasta el día de hoy. Y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en alianza con el órgano judicial, presentó el noveno informe y encuesta relacionada al sistema penal acusatorio. Un total de 136.345 audiencias se han realizado bajo las reglas del sistema penal acusatorio desde su implementación en Panamá en septiembre de 2011. Así lo refleja el informe de monitoreo operativo del sistema penal acusatorio presentado este miércoles por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio. Los resultados positivos en cuanto a la operatividad del proceso penal acusatorio es cierto. Menos tiempos, audiencias en menos tiempo, procesos que demoran menos. Hay las llamadas cifras negras, personas o inocentes que tienen que aceptar responsabilidad y las víctimas que no se les da respuesta dentro de los términos adecuados. Yo creo que son cifras negras que tenemos que analizar y tener. Rafael Zúñiga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, mencionó que otro aspecto que destaca el informe es la duración de los procesos desde cuando inicia el proceso hasta cuando se conoce la resolución de primera instancia emitida por los jueces. El monitoreo es positivo para el país dado que los actores del mismo denotan que el sistema penal acusatorio está funcionando. Por su parte, el magistrado Rubén de León, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó su satisfacción porque el informe refleja una puntuación de 85 en cuanto a eficacia del sistema. En el Observatorio de Seguridad Ciudadana que tiene la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura ha reflejado un 85% de satisfacción. Ustedes que han estado presentes se han dado siempre observaciones. Hay que fortalecer el tema de encuesta de la víctima, del agresor. El informe tiene por efectivo intercambiar información relacionada con el sistema penal acusatorio, permitiendo a la ciudadanía el acceso e información a través de la recopilación, análisis y difusión de datos proporcionados. Mi Lady Madrid, FTV Diario. El gobierno panameño rechazó este miércoles la inminente inclusión por la Comisión Europea a una lista de jurisdicciones de terceros países de altos riesgos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La vicepresidenta de la República dijo que es una situación complicada. Al día de hoy, el gobierno panameño no ha recibido respuesta a esa nota. Al día de hoy, nosotros no sabemos si nuestras aclaraciones fueron tomadas en consideración. Pareciera que no, porque de haber sido tomadas en consideración yo estoy segura que nosotros no estaríamos en la lista que hoy aparecemos. En un comunicado, la Cancillería expresó su disposición de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la entidad, teniendo en cuenta que la propuesta debe ser sometida a la aprobación del Parlamento Europeo dentro de un periodo de un mes. Es importante aclarar que aquella lista en la cual Panamá fue incluida en diciembre del 17, de la cual salimos en enero de 18, como prueba de que nos habían incluido de una manera equivocada, era por otros temas. Esa lista tenía más que ver con los regímenes especiales. Y en enero, la exclusión de Panamá de la lista dejó en evidencia que en efecto los regímenes especiales de Panamá se encuentran dentro del marco de los estándares internacionales. Maribel Gordón ha dicho que el GAFI responde a una economía internacional, al cual Panamá le presta mayor atención en lugar de otras situaciones. En donde Panamá y los gobiernos panameños parecen prestarle más atención a ello que el hecho de que Panamá esté en la lista de los 10 países con peor inequidad a nivel mundial. Sobre eso deberíamos preocuparnos. Sobre el hecho de que en este país, a pesar del crecimiento económico, Panamá en el conjunto de América Latina tiene uno de los presupuestos en educación más bajos. Preocuparnos estar en la lista donde cada día mueren tres niños menores de un año por causas prevenibles. Esas son las listas en las que nos tenemos que preocupar. Pero aquí la preocupación del gobierno y la partidocracia de los grupos del poder económico es que les saquen a Panamá del GAFI listas que estamos porque ellos nos han metido producto de los procesos de corrupción que imperan en este país. El gobierno de Estados Unidos criticó este miércoles el contenido y el proceso defectuoso por el cual se elaboró la lista de la Comisión Europea. Además rechazó la inclusión de Puerto Rico y las vírgenes de Estados Unidos que aparecen en la lista junto a Panamá. Panamá hace dos años lo que hizo fue que actualizó su lista de países que discriminan a Panamá. Dentro de esa lista ha listado un número de países incluyendo algunos países de la Unión Europea. Lo que procedería en esta instancia y tal como señaló la Canciller es que no se va a limitar a la toma de decisión de cualquier otra medida siendo la primera como se señaló traer al embajador nuestro ante la Unión Europea. La vicepresidenta de la República dijo que este tipo de listas afectan la imagen del país a nivel internacional. Con la Unión Europea hay temas. Estos países todos los días tienen temas donde sus instancias ejecutivas toman decisiones y sus parlamentos tienen pendientes temas para aprobación. Hablemos del acuerdo de cooperación. El gobierno panameño llamará a consultas al representante de Panamá ante la Unión Europea, el embajador Miguel Berbelowski, y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales. Por otro lado, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, catalogó como una falta de respeto la implementación de Panamá en la lista gris. Esto me causa una risa desde el punto de vista y a todo sarcástico. ¿Por qué? Porque el Colegio Nacional de Abogados se opuso a la implementación de la famosa ley de defraudación fiscal desde el punto de vista que necesitaba más debate y bajo el concepto de que la única razón era que nos estaban obligando a aprobar esta legislación. Y sin embargo, al día siguiente nos amenazaban con listas grises y hoy amanecemos con amenazas casi seguras de lista negra, en donde el mismo presidente ha hecho un llamado a nuestro embajador. Yo creo que esto es un relajo y una falta de respeto al pueblo panameño desde el punto de vista. O tenemos malos negociadores o tenemos personas que únicas y exclusivamente nosotros estamos siguiendo los lineamientos de entidades internacionales sin que a nosotros se nos tome en cuenta. Aquí se ha golpeado la economía panameña, se ha golpeado el área de servicios internacionales, el área bancaria y en este país verdaderamente no hemos tenido durante los últimos cinco años una defensa de todas estas actividades legales en Panamá. Buenas noches, amigos televidentes. El director de la Caja de Seguro Social, el doctor Julio García Ballarini, ha dado unas declaraciones que no sé por qué no han tenido el eco lo suficientemente fuerte y menos aún las reacciones que yo hubiera esperado. A propósito de un problema recurrente que son, en realidad dos problemas recurrentes que son, en ocasiones el desabastecimiento de medicina y de manera permanente los costos de los medicamentos en las farmacias naturalmente privadas y los costos para la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. El director de Seguro Social, palabras más, palabras menos, dio a entender que aquí somos rehenes, lo que no me quedó claro de quién, si de los fabricantes, si de los distribuidores, yo no sé si hay intermediarios, no lo sé. Lo que sí me rebotó en la mente fue esa expresión del director de Seguro Social. ¿Por qué lo digo? Todos, todos sin excepción, los que han sido presidentes de la República, ministros de Salud y directores de la Caja de Seguro Social, saben a ciencia cierta cuál es el problema de los medicamentos en este país. Y todos, sin excepción, nunca terminan de decirnos a los panameños a dónde está ese cuello de botella, a dónde está ese nudo gordiano, a dónde está esa cerradura y la llave que abre esa puerta para que de una vez por todas en este país haya adecuado abastecimiento y un precio razonable de los medicamentos en las farmacias, obviamente en las farmacias particulares. Y uno viaja aquí al lado a Colombia y viaja a Costa Rica en algunos casos, a México, a España, a Europa, ni hablar, y se encuentran con medicamentos muy baratos allá y el mismo medicamento del mismo fabricante brutalmente caro acá. Pero ustedes se dan cuenta de un sutil detalle. Ya les dije de uno. Todos los que han sido presidentes, ministros de Salud y directores de Seguro, saben cuál es el problema. Ninguno nos dice cómo resolverlo. Pero, ¿usted se atrevería a hacerme la lista de las empresas fabricantes y distribuidoras que existen en Panamá? Para, en virtud de esa lista, es decir, de los nombres, poder establecer quiénes son los responsables. Porque de pronto, de pronto, no creo que sea así, los comerciantes o los fabricantes o los distribuidores pueden decirles, mira, a ver, nosotros no somos los del problema, el problema es el Ministerio de Salud y la Casa de Seguro Social. Ah, o sorpresa. Pero si advierten un detalle, ni los unos ni los otros nos dan la información. Porque tiene que haber una explicación razonable. Todos vamos a entender que esto es un país de 4 millones de habitantes mal contados. Eso lo vamos a entender. Versus 44 millones, creo que son, en Colombia. Así que hay un tema de cantidades. Eso lo entendemos de salida. Pero lo que no entendemos es la desproporción, el desbalance en esos precios. Si hubiese una diferencia razonable, pues efectivamente. Pero es enorme la diferencia de precios de un medicamento en Colombia y uno aquí en Panamá, en España y aquí en Panamá. No puede ser. Pero lo que tampoco puede ser es que no nos den la explicación. Pero usted se da de por qué no nos dan explicaciones. Por culpa suya y mía. Por culpa suya y mía que no terminamos de accionar las presiones necesarias para que o los gobiernos o las empresas nos digan cómo explicar esta brutalidad insostenible en el precio de los medicamentos. Y con un agravante. En otros países hay cero farmacias estatales. Todos se compran en las farmacias privadas y entonces se le pagan las instituciones del Estado a las farmacias. Aquí hablamos de los precios pero no hablamos de la solución al problema. Congos total con este tema de las medicinas. Pero bueno, estamos en Panamá. No se nos olvide eso. Continuamos con más información. En el segundo bloque tenemos que hablar de la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá nuevamente porque ya el Ejecutivo hizo designaciones. Eso será en el segundo bloque. Muchas gracias profesor por este primer análisis y vamos de inmediato con las notas internacionales. Los residentes, los presidentes ruso Vladimir Putin y el bielorruso Alexander Lukashenko aparecieron juntos en las pistas de esquí de Sochi al sur de Rusia en un intento por limar diferencias en temas fiscales y petróleo. Esquiar para aliviar las tensiones internacionales. Esa fue la decisión del presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko que el miércoles se reunieron en las pistas de Sochi al sur de Rusia. Tras varias semanas de críticas mutuas, ambos tomaron su equipo y subieron a una telesilla de la estación Gazprom Mountain Resort. Putin pareció menos cómodo encima de los esquís que Lukashenko, hasta el punto en que aseguró que la próxima vez quizás iba a pasarse al snowboard. Ambos países y aliados han mostrado ásperas diferencias en varios asuntos bilaterales como la fiscalidad. Rusia ha decidido aumentar el precio de las exportaciones de crudo a su vecino, que a su vez lo refina para volverlo a exportar con sustanciales beneficios de regreso a Rusia o rumbo a Europa. Ambos presidentes se han reunido en tres ocasiones desde el 25 de diciembre para intentar resolver el diferendo sin resultado. Y crecen en Haití las movilizaciones contra la gestión del presidente Jovenel Moise. Nueva jornada de detención es el martes en Haití por las manifestaciones en las que varias personas han muerto desde el jueves, cuando comenzaron las protestas. Reclama la dimisión del presidente Jovenel Moise, cuya gestión, según un informe, desvió unos 2.000 millones de dólares de Petrocaribe, un fondo creado en 2008 por Venezuela, para financiar el desarrollo del país con la entrega de petróleo a muy bajas tasas de interés. El informe también alude a una empresa que luego fue dirigida por Moise, como beneficiaria de fondos de un proyecto de construcción de carreteras que nunca llegó a concretarse. Además de la corrupción, la gente reclama que desde que Moise es presidente hay más hambre, a pesar de que hace dos años habría prometido comida en cada plato y dinero en cada bolsillo. Durante las manifestaciones, ha habido saqueos y vehículos incendiados. El martes se fugaron 78 detenidos de la prisión de la ciudad de Akin, al sur de Haití. Según testigos, ocurrió durante una manifestación que se realizaba frente a la comisaría vecina al penal. Las autoridades ya investigan. La situación de crisis se profundiza, pero el gobierno permanece en silencio. El sector privado pidió negociaciones políticas, mientras que la ONU y una coalición de naciones occidentales pidieron el inicio de un diálogo y lamentaron las muertes y los daños en las protestas. En Sudamérica, jóvenes venezolanos recordaron el martes en una vigilia a los muertos en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Un centenar de jóvenes venezolanos realizaron una vigilia el martes. Desafiando la noche en Caracas, deprimida por una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y una profunda crisis económica, estudiantes y nuevos activistas se reunieron en una plaza para 12 horas de oración y discursos, en homenaje a los muertos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Son los mártires de hoy y recordar a los que han muerto nos hace también mirar nuestra propia historia, agradecerla y también tomar de esa misma fuerza que ellos tuvieron para defender, para luchar, para poder también nosotros seguir, ahora que estamos aquí aún en pie, seguir con esta lucha que ellos también hicieron. En 2014 y 2017, masivas manifestaciones contra la administración chavista devinieron en violentos enfrentamientos, con un saldo de al menos 200 fallecidos. Continuamos luchando por los ideales de ellos, ellos serían un país libre, democrático, ellos tenían el derecho a la protesta como lo tenemos todos los venezolanos y fueron cercenados sus derechos. Y aquí estamos para lograr la libertad de Venezuela y para que se haga justicia por todos ellos. Juan Guaidó, jefe del Congreso, representa la mayor amenaza a Maduro desde que éste llegó al poder en 2013, a liderar una oposición reunificada y obtener el reconocimiento como presidente interino de Venezuela por unos 50 países. Bien, por otro lado, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llamó a las naciones árabes para pasar a la acción, para defender a su país ante lo que él considera una crisis fabricada. Yo pido el apoyo de todos los pueblos del mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a las naciones árabes su apoyo activo para defender a su país. Preparémonos. Venezuela cuenta con todos ustedes, hermanos árabes. Y si algún día somos agredidos, vamos a la acción en defensa de Venezuela. En una entrevista concedida al canal de televisión libanés Alma Yadén, el mandatario negó una vez más que haya una emergencia humanitaria en su país y culpó de la falta de medicinas y comida a las duras sanciones estadounidenses. Ellos no pueden inventar que Maduro tiene armas de destrucción masiva, como inventaron en Irak. No pueden inventar que aquí hay masacres, como inventaron en Libia. Entonces nos fabrican una crisis para, con un objetivo noble, entre comillas, un objetivo noble, entre comillas, hacer una intervención humanitaria. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, reunido con su par colombiano Iván Duque el miércoles, destacó que el gobierno de Maduro comete un terrible error al impedir que la ayuda entre al país y reiteró que evalúa todas las opciones ante la crisis que atraviesa. Y continuando, en el cono sur, los movimientos sociales de Argentina desplegaron sus fuerzas con masivas manifestaciones para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y el fin a los incrementos de los servicios básicos. Masivas manifestaciones en 50 ciudades de Argentina. Diversos movimientos sociales tomaron las calles el miércoles para exigir que el gobierno detenga los incrementos de tarifas de servicios públicos que consideran impagables. No nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestros derechos. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia sanitaria. Los impuestos de electricidad acumulan un aumento de 3.000% y los de gas de 4.000% desde que asumió el presidente Mauricio Macri en 2015. El gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo trabajo, salud, educación, vivienda y es la desesperación que cunde nuestro pueblo. La marcha en Buenos Aires confluyó sobre el céntrico obelisco en coincidencia con otra movilización de trabajadores contra la amenaza de cierre del canal de cables C5N, crítico con el presidente Mauricio Macri. El gobierno argentino aplicó una serie de severos ajustes presupuestarios para lograr un déficit fiscal cero que garantizara un salvavidas crediticio del Fondo Monetario Internacional. Las duras medidas hundieron en recesión a la economía con una inflación que alcanzó 48% el año pasado, según datos oficiales, la peor en 28 años. Entre el descontento social se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre. Bien, y luego del recorrido por Argentina, Venezuela y otros países del mundo, llega el momento de hacer nuestra primera pausa para anunciantes. Cuando estemos de regreso en FTV Diario vamos a compartir más información con todos ustedes y tenemos que los candidatos presidenciales firman comproviso para la promoción de la niñez. Durante su catequesis el Papa Francisco profundizó sobre la oración del Padre Nuestro. El CENIAF se mantiene investigando el hecho donde dos menores perdieron la vida en la provincia de Colón. Estas y otras informaciones cuando estemos de regreso aquí en FTV Diario. Gracias por estar con nosotros. Esto es FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Vamos a pasar con las notas eclesiales. El Papa Francisco profundizó sobre la oración del Padre Nuestro en su catequesis de hoy miércoles al reunirse con los peregrinos que llegaron al aula Pablo VI para su audiencia general. Francisco fue recibido en la audiencia general con esta canción entonada por un grupo de escolares. Recordaban las tres reglas para un matrimonio feliz. Que no sean invasivos, que se den las gracias y que se pidan perdón mutuamente. El paso del Papa por el pasillo del aula Pablo VI fue dejando escenas de todo tipo. Firmó la tesis doctoral de un sacerdote de la India, bendijo al bebé de una mujer embarazada y también saludó con afecto a este niño a quien le entregó un rosario. A continuación el Papa retomó su catequesis sobre el Padre Nuestro. Explicó que esta oración encierra la clave para tener una relación sincera con Dios, ante quien no se puede fingir porque conoce al hombre mejor que nadie. La verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón. Es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. El Papa explicó que el Padre Nuestro ayuda a hacer oración. Este es el lugar donde cada cristiano tiene un encuentro personal con Dios, un diálogo donde no es necesaria la elocuencia. El Papa explicó que la oración del cristiano no debe ser individualista. Jesús nos enseña a rezar con el tú y no con el yo, porque la oración cristiana es confidencial, pero también es diálogo. En la oración del Padre Nuestro decimos, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en la segunda parte pasa a nosotros, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La oración cristiana no es individualista, sino que es un diálogo con Dios, desde y con la comunidad de hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Hay banderas panameñas ahí. Como suele ser habitual, el Papa clausuró la catequesis saludando a recién casados y enfermos. La bendición final la llevó con una estola especial, una estola hecha por mujeres indígenas. Hermosos recuerdos tiene el Santo Padre de Panamá. Y el Santo Padre Francisco recibió en su audiencia general al Cardenal Ángelo Vesiu, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el sumo pontífice autorizó la canonización del beato inglés Cardenal John Newman, cuya vida fue una peregrinación a la verdad. El Vaticano ha dado a conocer una nueva lista de futuros santos, beatos y venerables. Entre ellos hay dos cardenales de alto nivel, el inglés Henry Newman y el húngaro Joseph Mincenzi. Newman será declarado santo. Solo falta fijar la fecha. Se convirtió al catolicismo a los 45 años. Le costó el trabajo que tenía en Oxford y muchas amistades. Sin embargo, no se echó atrás. Se hizo sacerdote y luchó por abrir Inglaterra al catolicismo en ciertos sectores. El Papa lo nombró cardenal a los 79 años sin que fuera siquiera obispo. Era un hombre de gran talla intelectual y sus escritos aún hoy son muy seguidos por los católicos de Gran Bretaña. Joseph Mincenzi, en cambio, ha sido declarado venerable. El Vaticano ha reconocido oficialmente que vivió con heroicidad las virtudes cristianas, pero el camino de cara a la beatificación aún es largo. Sufrió una durísima persecución. En los años 50 denunció repetidamente las atrocidades cometidas por el gobierno soviético, lo que le causó torturas y ocho años de cárcel y arresto domiciliario. Su obispo auxiliar fue asesinado. Por eso se considera que fue una de las figuras emblemáticas de la resistencia pacífica y valiente de los católicos del este de Europa. Una conversación sobre ética e inteligencia artificial realizó el presidente de la corporación Microsoft, quien visitó al Papa Francisco. Se prevé próximas colaboraciones con el Vaticano. El presidente de Microsoft visitó al Papa en el Vaticano. Fue a un encuentro privado de 30 minutos en el que Brad Smith le explicó algunas posibilidades del uso de la inteligencia artificial para el bien común. Al Vaticano le preocupan las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y tiene previsto celebrar dos grandes encuentros sobre esta cuestión en los próximos meses. En uno de ellos, en 2020, participará Brad Smith. Además, Microsoft ha anunciado que dará un premio anual a la mejor tesis doctoral sobre inteligencia artificial al servicio de la vida. Buenas noches, amables amigos FETE-Videntes. Hoy, en este enfoque pastoral, quiero compartir con ustedes la mediación que tanto el señor Maduro como el presidente electo, Juan Guaidó, han buscado de la Santa Sede ante el conflicto que se está viviendo en Venezuela. Primero, yo creo que es importante, y para el mundo, que ambas partes hayan buscado la mediación de la Iglesia, en este caso del Papa, para una solución pacífica al problema sociopolítico que se vive en Venezuela. Muy bueno y acertado de ambas partes. Segundo, hoy se ha dado a conocer parte del contenido de la carta que el Papa le ha enviado al señor Maduro. Y esto, enhorabuena el hecho, ¿verdad?, de los periodistas del Corriere de la Cera en Italia que han hecho pública esta carta, o parte del contenido de la carta, porque siempre es una carta privada. Y esto sirve también para que la comunidad de los venezolanos, tanto los que están en Venezuela como los que están fuera de Venezuela, no juzguen tan duro la actitud del Papa Francisco. Que yo he visto, porque he seguido de cerca este acontecimiento, ¿verdad?, del hermano país de Venezuela, y yo no he visto a nadie que, en Venezuela y fuera, que avalen la actitud del Papa. Siempre es muy crítica ante lo que está pasando. Y nadie sabe qué es lo que el Papa ha hablado con este señor. Bueno, hoy ha salido a la luz pública. ¿Qué había detrás de esto? El Papa ha dicho anteriormente que él, en la rueda de prensa que se le hizo cuando salió de Panamá hacia Roma, que él quería evitar y quiere evitar un derramamiento de sangre y por eso sus declaraciones son privadas. Y que ora por esto y que pide oraciones por esto. Bueno, hoy en esta carta, primero que todo, el Papa, el señor Maduro, no lo trata como presidente, sino señor Nicolás Maduro. Luego, se dio a conocer, de estamentos de la Santa Sede, que anteriormente el mismo Papa había hablado con Maduro de unas condiciones para el diálogo entre ambas partes, que permitiera la entrada de las ayudas humanitarias. Cosa que el señor Maduro se empecina en no permitir y diciendo que es un show y por consiguiente no se opone. Y lo segundo, que me parece lo más importante, el Papa le dijo desde el principio que tenía que convocar elecciones libres. Oiga, démosle gracias a Dios porque el Papa está detrás de este señor pidiéndole hace rato que deje el poder. Ya se supo. Entonces el Papa ha hecho lo correcto, no ahora, sino desde que está en diálogo con este señor. El problema no es el Papa ni la iglesia. El problema es este señor y la cúpula corrupta de estos militares venezolanos que insisten en oprimir a un pueblo para proteger sus intereses económicos, porque no hay más. No es la ideología marxista a la que ellos están defendiendo, sino sus propios intereses. Bueno, ya se supo, ¿verdad?, cuál era el pensamiento del Santo Padre al respecto. Ahora, queridos amigos, nos queda, como siempre lo he dicho, seguir rezando y ofreciendo penitencia, ¿no? Pastoralmente es lo que debemos hacer y lo que yo propongo. Porque nosotros no creemos en la violencia, creemos en el amor. Pero ante esta situación, a través precisamente del sacrificio del amor, debemos pedirle a Dios que meta su mano y que no se prolongue más esta situación de injusticia inhumana que se está viviendo en Venezuela. Y ahora, esto tiene un rebote también, un efecto rebote, porque en Nicaragua están nuevamente saliendo a la luz pública las manifestaciones que se están dando y en Haití, esto es un efecto, ¿verdad?, que se esperaba. Bueno, queridos hermanos, vamos a ver en qué parará todo. No perdamos la esperanza y sigamos orando por esta situación. Seguimos con más. Adelante. Muchas gracias, Padre, por este enfoque pastoral y volvemos al plano nacional. Los candidatos presidenciales firmaron un compromiso para la promoción de la niñez. Salud integral, educación de calidad y menos pobrezas, además de otros temas, fueron tocados este miércoles en el auditorio de la Universidad Santa María la Antigua, en donde participaron cinco candidatos presidenciales y dos candidatas a vicepresidentas, donde firmaron un compromiso para la promoción de la niñez. No vengo a descubrir a los niños ahora, ¿no? El Papa nos dijo hace unas semanas que la juventud, y yo agrego la niñez, no es el futuro, es el hoy. Porque si vemos el futuro a los niños y a la juventud como el futuro, cuando lleguemos allá nos vamos a encontrar una juventud descarriada, sin metas, sin apoyo, desnutrida, una niñez desnutrida. Entonces, obviamente, hay que pensar mucho en el hoy, por más que siempre hablamos de que los niños y los jóvenes son el futuro. Los candidatos se comprometieron a darle seguimiento a los cinco temas abordados durante este martes. Y nuestra alianza por Panamá se compromete a promover y a promover un presupuesto, porque esto no lo podemos hacer sin dinero. Para Laurentino Cortizo, candidato presidencial del PRD, la corrupción es uno de los factores que ha influido en la poca atención que se les brinda a los niños y jóvenes del país. Además de comprometernos con esas cinco metas, hay un factor que afecta transversalmente todas esas metas. Y ese factor se llama la corrupción. Nosotros tenemos que trabajar duro contra el tema de la corrupción, el desvío de fondos. Así que no es solo un compromiso, lo considero una obligación, un imperativo ético de toda sociedad que se aprecie de ser justa y buena. En el cual concluimos que el país está lleno de planes, lleno de hojas de ruta, lleno de visiones, y nos hemos dedicado 40 años a hacer los diagnósticos. Pero no nos hemos preguntado por qué esos diagnósticos y esas hojas de ruta no nos han llevado a una implementación de lo que sabemos que tenemos que hacer. Según informes, en Panamá hay cerca de 1.3 millones de niños, de los cuales 453 mil se encuentran en situación de pobreza. Que la educación es la base del desarrollo, es la esperanza de nuestros niños, pero no son capaces de otorgar un presupuesto cónsono con la realidad nacional. Una economía que crece y el presupuesto en educación es inferior al 4%. Porque estos niños, niñas y adolescentes, que comprenden un tercio de la población panameña, no tienen el derecho a votar. Y precisamente porque no tienen el derecho a votar, no pueden escoger ellos quién es la persona que los va a representar, que los va a defender y que va a cuidar, porque nosotros adoptemos las políticas públicas necesarias para tener niños, niñas y adolescentes sanas, educadas. Este acto contó con la participación de diversas organizaciones y fundaciones que velan por el bienestar de las niñas panameñas. Rancés Betancur, FETV Diario. Bien, avanzamos en la información. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud facilita el acceso a medicamentos y otros productos para la salud humana. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud aseguró que en el año 2017 se aprobó aproximadamente 700.000 registros sanitarios de medicamentos y para el 2018 se aprobaron 2.600 registros sanitarios de medicamentos nuevos. Queremos llevarla a que sea una unidad de alta vigilancia que va a cumplir con los estándares iguales que otros países como FDA y la Unión Europea. El Viceministro de Salud, Eric Ulloa, mencionó que los medicamentos controlados requeridos para condiciones de salud específicas y usos en cuidados paliativos han avanzado en cuanto a la actualización de su normativa, lo que ha facilitado la descripción, dispensión, uso y el acceso a estas sustancias controladas. Hemos también facilitado un decreto 58 que hizo que los registros que vienen de países como Estados Unidos, Unión Europea y otros países de alta vigilancia, también tengan un proceso de registro mucho más rápido que dura aproximadamente solo 60 días. Por otro lado, Lisbeth Tristán de Brea, Directora Nacional de Farmacias y Drogas, denunció la venta irregular de medicamentos y cosméticos en las calles. Además, hizo un llamado para regular esta situación que pone en riesgo la salud de la población panameña. Todo lo que se comercialice en el país es obligatorio por ley hacer una farmacovigilancia de los productos que se aprueban en la Dirección de Farmacia y Drogas y que deben ser comercializados para que lleguen al usuario o al consumidor final. Los proyectos que actualmente la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas se encuentran desarrollando son la acreditación por la Organización Panamericana de la Salud como autoridad reguladora de medicamentos para la región. Mi Lady Madrid, FETV Diario. La directora del CENIAF, Yasmín Cárdenas, dijo este miércoles que se mantienen investigando el hecho en donde dos menores perdieron la vida calcinados en la provincia de Colón. Que nosotros realizamos una investigación administrativa de protección especializada. Ya teníamos conocimiento pues anteriormente de otras situaciones de niños en esta familia y veníamos apoyándolos con algunas herramientas bajo su condición de pobreza y su entorno de pobreza. Sin embargo, pues no esperábamos este tipo de tragedias. Ellos están muy preocupados por la condición de salud de su niño que está en el Hospital del Niño. Nosotros mantenemos constante comunicación con el director médico del Hospital del Niño y además de eso estamos en articulación con el Ministerio Público de lo que resulte de esa investigación penal que realiza el Ministerio Público, las causas del incendio, las situaciones de que por qué los niños no estaban, si estaban o no acompañados. Pero más allá nosotros realizamos la protección especializada del niño pues que queda bajo una condición de salud grave en el hospital y de otra niña que pues también es hija de esta pareja y que nosotros ya la educábamos en protección básicamente, ¿no? La nueva Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción recomienda fortalecer la institucionalidad para atraer nuevas inversiones. La Cámara Panameña de la Construcción presentó a su nueva Junta Directiva para este 2019 presidida por Héctor Ortega. Él mismo hizo un llamado a los candidatos presidenciales de continuar con los proyectos de infraestructura para fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad jurídica. Hemos estado haciendo propuestas en función de que el nuevo gobierno que tome posesión el mes de julio le dé continuidad a las obras licitadas, eso es importante, se le pague rápido a los contratistas como inyección a la economía del país. Además añadió que se debe establecer nuevas políticas de pago a los contratistas como fórmula para inyectar mayor circulante a la economía panameña, ya que es un aspecto fundamental para la sociedad. Tenemos grandes retos de buscar una fórmula en función de la productividad para que se den estos aumentos. Por su parte, el ministro encargado de Vivienda y Ordenamiento Territorial Martín Sucre destacó que en el 2019 la Cámara Panameña de la Construcción debe fortalecer los niveles de demanda de mercado inmobiliario para brindar mayor oportunidad de trabajo y contribuir al Estado para el bienestar de los panameños. Ya ha mantenido muy buena comunicación con el órgano ejecutivo para desarrollar políticas que favorezcan el gremio de la construcción y la actividad económica. Además expresó que un reto para la CAPAC fue disolver con acuerdos la huelga de un mes por los obreros. Es una actividad que mantiene variaciones cíclicas económicas. Si bien es cierto, hace algunos años se pudo haber sentido algún decrecimiento. Ortega sostuvo que en los últimos meses el país ha sido testigo del deterioro de la institucionalidad marcado por los confrontamientos del Ejecutivo y el Legislativo en los cuestionamientos generales al sistema judicial y en la mora de la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Milady Madrid, FETV Diario. 8.50 de la noche, momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. No le cambia, al volver tenemos más para contar. Así es, Adaluz, tendremos el segundo análisis con el profesor Edwin Cabrera y justamente el tema a tratar será la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Así es, no le cambia, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Ustedes recordarán, hoy es miércoles, hace 24 o 48 horas, no me acuerdo si fue en el ayer o el del lunes, no me acuerdo, conversé con ustedes sobre el hecho cierto que a este quinquenio que preside Juan Carlos Varela le correspondía designar tres miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Eso es un hecho cierto. Y también un hecho cierto que no debe ser reclamado al Ejecutivo de Varela nombrar, designar esos tres. Y que le corresponde al Legislativo ratificar o rechazar dichos nombramientos. En aquel momento, cuando compartí con ustedes ese análisis, les comentaba que yo no entendía parte de la discusión porque los nombres no habían sido propuestos, no habían llegado a la Comisión de Credenciales y menos aún al Pleno. Entonces, ¿para qué hacer una discusión de algo que no había ocurrido? Pues resulta que anoche sí ocurrió. Anoche, el órgano ejecutivo, en reunión del Consejo de Gabinete, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procedió a designar a esas tres personas. Esas tres personas, una es la vicepresidenta y canciller de la República, dos es el ministro de la Presidencia y tres es el embajador de Panamá en Washington. Yo no voy a entrar a discutir aquí si tienen las credenciales académicas y profesionales para ocupar ese cargo, porque asumo que las tienen. Ni voy a cuestionar la probidad que tengan los tres para ocupar ese cargo. No, tampoco lo voy a hacer. Voy a reaccionar políticamente, que es donde parece estar el debate. ¿Cómo, en medio de una campaña electoral, el Ejecutivo designa a tres personas que salen de dicho órgano ejecutivo? Y los manda al Legislativo, en donde la oposición, entre comillas, el PRD y Cambio Democrático, constituyen mayoría. La oposición, explíquenme esta historia para yo poderla entender. Porque la teoría dice que en cuanto lleguen esos tres nombres, la oposición que controla la mayoría los va a rechazar. Eso es lo que dice la teoría. Y por eso, algunos, dentro de los cuales yo me cuento, hemos estado apelando en estos últimos días a la responsabilidad del Ejecutivo en enviar tres nombres medianamente de consenso en buena parte de la sociedad y dentro de la Asamblea para que no haya ahora este debate agrio, amargo, de descualificaciones ad hominem, ni nada que se le parezca. ¿Será que es muy difícil conseguir tres nombres dentro de los cuatro millones de panameños que no salgan de adentro del Ejecutivo? Y por eso digo, no cuestiono que ninguno de esos tres nombres tenga la idoneidad, no lo cuestiono. Ni cuestiono que tenga la probidad tampoco, porque con seguridad han de tenerla si el gabinete en pleno decidió esos nombres. Pero el análisis y la reacción es política. Porque si la Asamblea ha rechazado todo lo que ha querido y ha podido al Ejecutivo para hacerse sentir como oposición, ¿cómo va a justificar que va a aprobar estos tres? Cuidado, a cambio de algo. En medio de un periodo electoral. Para eliminar esa suspicacia, se requería que el Ejecutivo nombrara, designara tres nombres idóneos, probos, al igual que estos tres que ha nombrado, pero que no generaran un estrés político. Porque ahora nos vamos a desgastar. Usted verá, ya empezó de hecho. Este desgaste de este es bueno, este es malo, este no sirve, este sí sirve, y es una maniobra politiquera, la politiquería se quiere meter en el canal. Todo. Oiga, cuidado, porque todos los miembros de la Junta Directiva del Canal, todos han sido designados por los respectivos órganos ejecutivos y ratificados por los respectivos legislativos. No es que estos van a ser los tres primeros, no. Todos. Hubo un presidente que nombró hasta parientes cercanos. Hasta parientes cercanos nombró. Me acuerdo porque yo lo cuestioné. Pero se trata entonces de evitar esos cuestionamientos para ganarle tiempo al tiempo y que se pueda avanzar. Al final de la historia el Ejecutivo seguirá estando a tiempo de reconsiderar y enviar otros tres nombres o enviarlos, que la Asamblea los apruebe o que la Asamblea los rechace. Si los aprueba no pasa nada, toma posición del cargo de la directiva. Si los rechazan, esperemos que el Ejecutivo rápidamente tenga los otros tres. Y si los rechazan, los otros tres. Y así sucesivamente, para que se cumpla con el espíritu del título constitucional. Vamos a esperar cómo evoluciona este debate, que por lo visto va a estar interesante, por decir lo menos. Muchas gracias, profesor Cabrera, por este segundo análisis de la noche. Y con este análisis llegamos al final, ponemos punto final a este su noticiero FTV Diario, pero queremos aprovechar la ocasión a la luz, amigos televidentes, para invitarles, reiterarles, que mantengan la sintonía, porque luego de FTV Diario tenemos a continuación el programa Buenas Nuevas con el reverendo padre Francisco Berard, director de FTV, y el tema La Sanación, tema fundamental en nuestra vida espiritual. Así es, Augusto. Y también invitarles que a las 10 de la noche vamos a estar retransmitiendo, la retransmitiendo, debo decir, la audiencia general del Papa Francisco de hoy en el Vaticano, donde profundizó en la oración del Padre Nuestro. Así que invitados todos a mantenerse en sintonía de FTV, el canal de La Misericordia. Que tenga usted excelente noche. Bendiciones.